Queremos decirle a la Presidenta Bachelet, o queremos recordarle a la Presidenta Bachelet que la mujer chilena, la mujer trabajadora, es la líder de la familia chilena y sobre todo la mujer de clase media popular, que es la que con mayor fuerza recibe los coletazos de una, por ejemplo, economía mal llevada o por ejemplo, cuando las promesas que van en apoyar todo lo que se refiera a lo que la mujer tiene que estar preocupada como es el tema de sus hijos y eso no se está cumpliendo esa mujer de clase media popular se ve inmensamente perjudicada por lo mismo es que nosotros desde Vamos Mujer y Chile Vamos queremos recordarle a la Presidenta Bachelet y agradecerle, por cierto al expresidente Sebastián Piñera por haber logrado el postnatal de 6 meses para que la mujer jefa de hogar pudiera a lo menos contar con la maternidad tranquila durante los primeros 6 meses de su hijo y no tan solo para la mujer sino que también para el hombre nos da mucha tristeza que hoy día la Ministra del CERNAM hable de que la estructura más importante o casi la base de lo que realmente es y lo que requiere hoy día la mujer solo se refiera al tema del aborto la mujer no es solo un ente aislado, único, es la líder de una familia es la que está a cargo de la familia y me da pena porque pareciera que la Presidenta Bachelet se olvidó cuando recorrió el país para poder presentarse en la elección presidencial todo lo que las mujeres de cada comuna, de cada región del país le dijeron y es por eso que, por lo menos en mi caso, la primera vez que la Presidenta fue Presidenta yo voté por ella porque consideraba que si una mujer estaba a cargo de un país de verdad se iba a preocupar por aquellas leyes que en definitiva le dieran un descanso y un alivio y un apoyo a la mujer para efectivamente poder sostener esto tan importante que es la estructura social de la familia de la familia